Muchísimas gracias David Daniela Rodríguez, buenas noches. Y tras el fallecimiento de una persona por coronavirus en el municipio de Bánica, la Dirección Provincial de Salud de Elías Piña realizó un operativo de prueba PCR en esta zona fronteriza. Y nosotros precisamente venimos a hacer un sondeo específico para detectar los casos positivos y provocar su aislamiento de una manera temprana. Para prevenir la enfermedad, desde la Gobernación Provincial se realizan diversos operativos de entregas de mascarillas y otros insumos. Casa a casa, distribuyendo mascarillas y orientando a las personas a las medidas que debemos tomar para evitar la propagación del virus. Hay mucho comentario de que tenemos mucho caso en nuestro municipio. Jornada positiva con esta jornada de pruebas que están haciendo. Esta jornada que inició en los municipios de Bánica y Pedro Santana pretende extenderse en toda la provincia de Elías Piña para evitar la transmisión del COVID-19. Y de mi parte es la información, Elianta, ahora vuelvo al estudio. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!